Soy el único youtuber del mundo que termina una serie de videos con el principio, wey. Y sí, me lo pidieron hace mil años que hiciera esta precuela del Camino de Lelouch, así como lo hice en su momento con la parte cero del Camino en R2, y bueno, 1200 años después, aquí está. Por si las dudas, ya saben que hay spoilers, que esta serie de más de 10 videos se trata de comentar la historia de Lelouch, metiéndonos un poco en la mente del personaje y por qué tomó las decisiones que tomó. Así que nada, muchas gracias por esperar, yo soy Silver y aquí empezamos, sí, empezamos barra terminamos con esta precuela del Camino de Lelouch en R1. La información de la vida de Lelouch antes de R1 no es muy amplia que digamos, pero sin duda podemos sacar algunas cositas. Por ejemplo, y como sabemos, Lelouch es hijo de Marían. Sí, esa mina que en R2 aparece con cara de idiota junto con el loquito de Carlitos, viejo. Pero lo interesante aquí es que Marían no venía de una familia noble, por lo tanto, a ella y muy posiblemente a sus hijos los miraban un poquito feo. Entre otras cosas que sabemos aquí es que Lelouch tenía una relación media cuestionable con Clovis, al que sacaba a pasear como un loquito en ajedrez. Por otra parte, con Schneisel se llevaba mal, o más que llevarse mal, tenía una tremenda rivalidad, ya que al contrario de con Clovis, era Schneisel el que lo sacaba a pasear a él. Sobre cómo se llevaba con el resto de los 25.000 hijos de Carlitos no hay mucha información, y honestamente no importa porque esta manga de racistas no aporta nada. Pero hay un par con el que él sí se llevaba muy bien. Sí, con la mina que lo sacó a pasear como cero, Cornelia se llevaba muy bien, y posiblemente esto era porque ella admiraba profundamente a Marían. Eso sí, jamás se especifica si Lelouch le tenía gran cariño o no a Cornelia, pero al menos se da a entender que se llevaba bien con ella. Entonces, como la realeza es media rara y les gustan esas cosas de norteños, había una hermana con la que se llevaba... un poco mejor de lo normal. Bueno, ni siquiera sé si me expresé correctamente por estar rodeando lo que quiero decir, pero, cuento corto, Lelouch le tenía ganas a Eufimia y ella le tenía ganas a él. De hecho, por ahí nos enteramos de que hasta Nanali entraba en ese jueguito, pero bueno, eso ya es irse más al norte que donde viven los norteños, viejo WTF. Si me preguntan, creo que esto es solo un enamoramiento infantil. Es decir, es como cuando a alguien a los 4 años le gusta una prima o una prima lejana, que ojo, no estoy normalizando esto, ni diciendo que Kirito sí debía entrarle a su prima en Sao. Pero no creo que haya que darle más vueltas, ni tampoco formar fanclubs con el shippeo Lulu por Yuffie. En resumen, cosas de niños. Entonces, la vida parecía normal y corriente dentro de lo común que pueda ser la vida de estos reyes emperadores multimillonarios hasta cierto día. Así por las casualidades de la vida, un ataque terrorista irrumpió en el palacio y le disparó a todo lo que se movía, pero entre todo eso que se movía estaban Marian, Nanali y Lelouch, en un intento por salvar a su hija. Tengo que ir pausando para no vomitar cada vez que hablo de estamina. Encima, debido a mis propias reglas con esta sección, tengo que hablar de ella como si fuera una heroína, weón, la concha de... En un intento por salvar a su hija, Marian recibe múltiples disparos y es asesinada. Hay que decir que esta es la primera gran pérdida de Lelouch, ya que hasta aquí nunca se especifica cómo era su relación con Chardes, pero sin duda alguna su madre y su hermana eran lo más importante para él y acababa de perder a una y la otra quedó en silla de ruedas debido a las heridas del ataque y ciega debido al tremendo shock e impacto psicológico que recibió. Pero bueno, aquí tampoco se especifica cuánto tiempo pasa exactamente, pero está claro que Lelouch se sintió abandonado incluso antes de ser enviado a Japón. Y es que el desinterés del emperador por la muerte de Marian era absurdo, ya que incluso en el palacio se comentaba de que era imposible que este fuera un atentado terrorista. Es decir, era Britania. Si hubiera sido tan fácil llegar hasta la esposa del emperador, el imperio se hubiera caído a pedazos hace rato y de hecho, Codguías no existiría. Así es como Lelouch, quien estaba hasta las pelotas de esta situación, pidió una audiencia con el emperador. Sí, audiencia. En este imperio sacaban dinero hasta de los árboles y estaban avanzando en el desarrollo de robots tripulados de combate, pero parece que no les alcanzaba para crear un smartphone con Android o iOS para instalar WhatsApp y crear un grupo familiar ahí. Pero bueno, cuento corto. Lelouch va, le dice con impotencia que su madre murió y que ve que él se está sacando los mocos en el trono en vez de mover las nalgas y se hace atrapar a los responsables, a lo que Carlitos, quien se especializó en psicología infantil de forma paternal, le responde. Y sí, resulta que en vez de ser un buen padre, le da tremendo sermón a Lelouch, con el que le daba a entender, valga la redundancia, que tenía que agradecer hasta por respirar, que era un don nadie, un punga, un flaite, un wachiturro o no sé qué más, que básicamente está muerto porque nada de lo que tiene se lo ha ganado, así que para que no le esté rompiendo más las pelotas, lo va a enviar en un viaje de ida sin fecha de retorno a Japón como una herramienta diplomática. Pero qué pedazo de padre, ¿eh? Ahora, sabemos que esto es mitad verdad y mitad mentira, pero supongo que lo explicaré en otro video que llegará el año 3094. Ahora, así es como en el año 2009, Lelouch, teniendo 9 años y Nanali, son enviados a Japón y llegan al templo Kurunuji, donde vivía el primer ministro japonés. Como Lelouch no quería que ningún japonés, o mejor dicho, que nadie le pusiera un dedo encima a Nanali, decide cargarla él mismo por esas escaleras que no tenía nada, pero nada que envidiarle a las 12 casas de Saint Seiya. Cosa que... Acabo de encontrar otra similitud entre Suzaku y Seiya, aparte de que ambos son un Nokia. Pero bueno, al llegar a la cima y caminar un poco más, se encuentran una bodega mugrienta, que para bien o para mal, era el hotel 5 estrellas que le dio Genbo. Cosa que, a ver, hay que ser honestos, no es raro, ya que recordemos que aunque Suzaku tenga cosas de pacifista, Genbo abogaba más por el Tatakae y esas cosas, así que es normal que les diera un cuarto de mierda a estos niños britannianos. Pero bueno, al entrar en la bodega, Nanali le pregunta cómo es. En este punto, como la situación por sí sola ya era terrible, Lelouch no quiso herir más a su hermana, por lo que eligió mentir y decirle que era un lugar hermoso, muy parecido a la habitación de Yuffie. Justo aquí descubre que hay alguien más. De la nada apareció un niño japonés, cuyo futuro estaría lleno de patadas voladoras, parricidios, genocidios y traiciones. Sí, el Seiya de este anime, Suzaku el androide. Lelouch no tiene idea de quién carajos es, pero Suzaku le restriega en la cara que todo lo que hay aquí es suyo, entre otras cosas más. La conversación avanza y por si esta primera impresión no pudiera ser peor, Suzaku le dice a todo pulmón que es un mentiroso, que dónde están esas paredes blancas que él describió en esta bodega inmunda. Lelouch se dio cuenta de que este mocoso estaba destrozando la ilusión que él con cariño creó para su hermana, así que perdiendo la calma se lanza con todo contra él a golpearlo. Ahora, Lelouch no tenía idea de que estaba en la tierra de Goku y Naruto, así que sin poder oponer resistencia, Suzaku le enchufa un golpe y lo manda directo al suelo. Y ojalá la cosa hubiera terminado ahí, pero como en ese tiempo Suzaku también estaba del lado de rajarse a cualquiera que mire feo a los japoneses, terminó dándole tremenda paliza a Lelouch que de no ser por Nanali casi lo mata. Así que sí, recién aquí, Suzaku se da cuenta de la condición de Nanali. A pesar de esta pésima primera impresión, Lelouch logró establecer una amistad con Suzaku. De hecho, este era su primer amigo y así es como pasar un tiempo junto a Nanali también. Además aquí no se especifica cuándo exactamente, pero queda claro que al menos Lelouch le expresó sus intenciones a Kirihara sobre derrotar a Britannia, y recordemos que esto en el futuro le serviría mucho cuando sea cero. Pero bueno, lamentablemente la paz duraría poco, ya que en el 2010 Britannia, quien ya tenía listo su ejército de Nightmare, ataca a Japón. Esto fue terrible para Lelouch, ya que era más que solo estar involucrado en una guerra, es decir, esto significaba que Charles los abandonaba completamente, y que no importaba si morían en este ataque a gran escala porque ya no los necesitaba. Luego de vagar por campos llenos de cadáveres, y entendiendo que el hecho de estar vivos significaba que en cualquier momento Britannia los encontraría, y las únicas opciones que les quedaban era seguir siendo utilizados o ser asesinados, Lelouch llega a la conclusión de que la forma más segura de vivir es estar muertos. Para la tarde en la que se despiden de su Saku, Lelouch ya tenía todo listo. El plan consistía, o dependía, de una familia noble cercana a Marian. La idea era que ellos lo ayudaran encubriendo su muerte y cambiando sus nombres. Y sí, sé que este cambio de nombres en realidad es una mierda, ya que recordemos que más tarde Anya conectando las únicas tres neuronas que tenía, encuentra sospechoso que este tipo tenga el mismo nombre que el príncipe Lelouch y la misma cara. Pero bueno, la familia Ashford, que era una familia noble que estaba en decadencia, los ayudaría con el cambio de nombre y les daría un lugar para vivir. Antes de separarse de su Saku, Lelouch le promete que él mismo destruirá a Britannia. Y la verdad es que estas no serían palabras vacías. Desde esa época, Lelouch no solo odiaba a Charles, sino que además entendía que derrotar a Britannia era la forma más segura de proteger a su hermana, ya que esto de vivir ocultos con otros nombres era solo una solución temporal que le permitiría ganar influencia desde las sombras, pero en realidad sabía que era una apuesta muy frágil que dependía de algo tan simple como que alguien los reconozca en la calle, o que la familia Ashford pierda su poder por completo, perdiendo así los medios para seguir protegiéndolos. Así que ojo, aunque parezca que esta decisión viene completamente del resentimiento, la verdad es que al final era la única opción que tenía. En su época en la Academia Ashford, lugar que se convirtió en su hogar, Lelouch hace muchos amigos, y si miramos desde esta perspectiva, no tenía una mala vida, es decir, era una estudiante normal que al terminar sus estudios tendría que buscar trabajo y seguiría cuidando a su hermana mientras buscaba ganar influencia ascendiendo puestos entre los nobles. Pero, lamentablemente, este camino terminó siendo tan difícil que año tras año se volvía más y más imposible. Lelouch era un tipo sumamente inteligente, pero eso no era suficiente. Aunque estaba rodeado de amigos, su vida y la de su hermana pendían de un hilo y esa era una realidad que lo mataba día a día. Aunque sabía que tenía la inteligencia para hacer todo solo, también sabía que no tenía el poder para hacerlo. De hecho, lo poco que tenía se lo dieron. En pocas palabras, tal y como dijo Charles, estaba muerto. Era un ser que solo estaba existiendo sin avanzar ni retroceder. Esto es tanto que aunque deseaba con todo su ser derrotar a Britannia y tenía un plan diseñado en su mente, una parte de él comenzaba a renunciar. Y es justo aquí cuando lo que tanto esperó llegó a su vida. Es decir, este fanz... O sea, digo, al poder que tanto le hacía falta. En este punto hay algo que hay que destacar y es que en parte el haber conocido a Sichu se debe también a la naturaleza humana de Lelouch. Y es que Lelouch estuvo a punto de ser atropellado por estos tipos, pero la primera reacción que tiene después es ir a ayudarlos. Y sí, es cierto que al principio ve la silueta de Sichu, pero ese no es el motivo por el que va a ayudar. Y esta decisión de ayudar desinteresadamente le trajo primero reencontrarse con su gran amigo y enemigo y segundo, obtener un poder con el que al menos podía acelerar su plan de enfrentarse a Britannia. Y ojo, estando a punto de perderlo todo también, recordemos que estuvo a punto de ser asesinado, cosa que más que morir, lo que le dolía era fracasar miserablemente sin haber hecho nada, sin derrotar a Britannia y sin salvar a su hermana. Lo interesante aquí, además de aceptar este poder a pesar de saber de que probablemente le estaba vendiendo su alma al diablo, es cómo el personaje deja clara cuál es su forma de vivir. Es decir, todo lo que hará a partir de aquí hasta el cero requiem que ni él mismo sabe que llevará a cabo en el futuro, lo hará sobre la base fundamental de su construcción como personaje y es que todo tiene consecuencias. Sin importar los motivos, si haces algo malo, debes recibir un castigo y por lo tanto, solo aquellos que estén preparados para morir pueden asesinar a otros. Bueno, aquí termino esta parte cero del camino de la lucha y ahora sí que está lista esta serie, viejo. Recuerden que el resto de esta serie de más de 10 videos ya está subido y se puede ver pinchando aquí a la izquierda de tu pantalla. Desde ya, muchas gracias por ver este video y si ya viste esta serie que hice, eres un tremendo pero tremendo crack, viejo. En fin, te espero en un próximo video.